Hola, ¿cómo andan? Soy Federico Bal y... Y yo no sé qué hacemos acá. ¿Qué es esto? Tu nombre, hermano. Soy Greco, no soy yo. Sí, y esto es... Videojugadores. Sí, por acá. Tenés que decirlo. ¿Qué pasa, boludo? No sé, no sé. Por favor, está venido. Vení, dame una vuelta. Estuve mal yo. Dame una vuelta. Videojugadores. ¿Te gustan los juegos? Me gustan los juegos. ¿A qué jugar? No, no soy crack. Soy más del FIFA, tranqui. Mira, te voy a contar algo que es... Habla de que no soy tan jugador. A ver. Que me compró una Play, finalmente. ¿Viste cuando el Diego se compró una Scania? Como que finalmente pudo tener un camión y se compró un camión. Cuando yo finalmente me pude comprar una Play. Y viste que ya está, como que Diego, ya está raro el camión. Ahora, bueno, me pasó lo mismo con la Play. Me agarró de grande, laburando mucho. Tuvo dos semanas en mi casa y se la llevó a mis hermanitos. Vieron a mi casa y es... Acá tendría que estar. La gente de ellos, pero está. ¿Y no te da ganas comprarla de nuevo? Ahí estoy hablando... No, sí. Creo que la semana que viene... Mirá qué lindo. Bueno, esto te va a dar como te va a despertar ese lado apagado que lo tenés. Me pasó mucho también de grande. Que la compré, pero a mí me pasó al revés. Yo me la compré y dejaba de ir a lugares por jugar a la Play. De verdad, me pasó fuerte. Bueno, contame la historia de Casi Ángeles, por Dios. Mirá, yo le... Erás un Casi, Casi Ángel. Sí, fui Casi... No, y aparte... No llegaste a ser un Casi Ángel. Yo creo de verdad que era un plan maléfico de Chris Morena para volvidearme. Y siempre que lo digo esto, digo, Grego, después no vas a lograr nunca más por un momento de tu vida. Y es algo que me da... La recontra quiero, la recontra quiero. Pero era como me encheros huevos de fracasar notablemente, de verdad. Sí, no, pero posta. Perdón, eras árbol 3 o eras como un... No, fui árbol 3, árbol 2, cartero 1, pixero 6. Todo lo que es una verga lo hice yo. Videojugadores. Yo cuando estoy de novio es cuando más me tocó, boludo. Seguí grosso. ¿Te podemos contar a la gente que está pasando un tren por acá? Porque está bueno que me sepa. No es un efecto de sonido. No. Estamos justo en una fábrica, amigo. No me dijiste, me mandaste la ubicación. Me dijiste una fábrica. Yo dije, bueno, ok. Ok, voy a tener sexo grupal. Sexo grupal sin mi contenimiento. Sin mi contenimiento, realmente, a la fuerza. Vamos a jugar al Gang Beasts. La cuestión es muy fácil. Es un juego que parece para niños, pero más para adultos. Somos dos monstruitos, tenemos que matar a los que vienen y sacarlos del mapa. Me encanta el movimiento. El movimiento que tienen. Es como que... Sí, sí, sí. Como los bebés, ¿viste? Cuando caminan los bebés que no pueden controlar sus manos. Ahora lo que les hace a los que vienen, los sacamos del juego, ¿ok? Perfecto. Lo sabemos cómo manejar eso. Se encanta cómo se mueven, de verdad. ¿Cómo? En mi tía pasaba el Klax. ¿A la mierda o te vas a la mierda? Estás muy bien, amigo. Te vas a la mierda. Chau. No, cuidado. Cuidado, perfecto. Muy bien, Pablo. Es que vos fuiste uno de los primeros. Siento que soy confusano, boludo. Vos sos el que hace todo y mi idiota mismo lo trajo. Muy bien, amigo, bien. No, no. Pero vos me ayudaste mucho. Ahí está, ahí está. ¡Ve, no te cobro! Cuidado a la mierda. A la mierda. A la mierda. Ojo, no se caiga. No se caiga. Está muy en la cornisa. Es el Pipa Higuaín de los Chiracosos, el mío. Es una mierda y dije, no puedo jugar esta pilla con nadie. Y me terminó pareciendo el mejor juego que jugué en mucho tiempo. Yo me estoy yendo un poco a la nota, inclusive. No, no. Ahí está. Hermoso, hermoso. Hermoso. Yo hago stand-up hace 7 años post-up. Entonces, yo hace 8 años, que me ganaba 1.500 pesos por mes y quería acomugarme solo y no me daban el número por ningún lado. Ajá. Yo ya decía, ¿de qué te dedicas? Soy competencia de stand-up. Bien. Y para mi viejo, me acuerdo con una ex-novia, fue fantástico, la reunión, la pidiste cuando sí nada más. Nos sentamos así, nos seguimos la comida, la mamá era una vez yo estudiaba psicología y vos, ¿a qué te dedicas? Soy competente de stand-up con la madre, 60 años que tenía la hija. Claro. ¿Qué? Es muy difícil, boludo. No, no tenía nada. Cuento chiste, señora. Si cuento chiste queda peor, boludo. Estoy saliendo con Larry de Clay. Claro. Es eso, boludo. Es eso, es eso. Con todo el camino, Larry, que te quiero, gordo, que te quiero mucho. Yo tengo un perfil medio nack and pop en las redes sociales, pero soy un cheto escondido. Sí, eso es una gran verdad. A ver, ¿por qué lo decís? Fuerza, Fuerza y Quilme, una profesión más cara argentina. Joder, tengo todo un pasado de fotos. ¿Cuál es el polo? Jugué, dos años, estás con todas las fotos, te las prendí fuego. ¡Muoso! Jugué, no le puede saber nadie. ¡Hermoso juega en el polo! Super chistito tengo que hacer con chomba, con botas. Exacto, exacto. ¡Muy lindo! Yo soy una ambivalencia en dos patas, porque yo iba a la de Itayla, que es una facultad privada, y iba a la de una. Hice a dos caras de una vez, toda la mañana llega ahí a la actuación. Pero bien, muy bien. Tendrían 19 años, boludo, ahora vamos a ver Cine 4 y la Niche, va a un juego, quiero hacer de carteros, señores papis. Vamos a hacer una cosa, es una sección nueva que inauguramos con vos, es el impostor con Grego Rossello. Vamos a hacer dos preguntas, una a vos, una a yo, una a vos, una a yo. Las respuestas tienen que ser dos. Perfecto. Una tiene que ser verdad, sí o sí, voy a verlo en tus ojos que me estás mintiendo, y la otra tiene que ser mentira. La gracia del juego es determinar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Perfecto. ¿Empezamos? Está muy bien. Una vez se me ocurre es, cuál es el momento más bochornoso de tu vida, la situación esa que dijiste, la puta madre, una verdad o una mentira. Vamos. Estaba en un campo, de unos amigos muy viejos, que era chiquito, 9 años, me divertía como colgarme de los arcos de fútbol. Estás mintiendo. No, boludo, en serio. Y viste que tienen los cositos, me subí y me enganché los huevos. No. ¿De los huevos colgabas? Sí. Ah, hermoso. Me quedé colgado los huevos, me tuvieron que llegar a operarme, cirugía, todo. ¿En serio? ¿Tenés los huevos operados? Exactamente. ¿Está todo bien ahora? Sí, de hecho dice que van a salir todos cicatrizados los pies. Eran todos Freddy Krueger, boludo. Vamos con la segunda. En un evento en Campana. Bien. Era como medio camionero, llevo que hacer stand-up. Llevo a un amigo que sentía que era mejor para esa situación y él empieza y la rompe toda y yo sabía que lo mío no iba a agarpar, pero me habían pagado a mí. Y me dice, no, boludo, te vas a subir. Y cuando subí yo, él venía a todo fiesta con él, va, agarrís, a él más popular, más chiste, chiste, no stand-up. Y subí yo a hablar de celulares y de Instagram y no pasó nada y en un momento un borracho se para y dice, bájenlo a ese pibe. Hermoso. No me jodé tanto el borracho, porque el borracho de última tenés la excusa, para tu ego tenés la excusa de un borracho malucado. Claro. Pero el borracho ahorita al fondo de eso y una señora acá al lado dice, sí, tienes razón. Y como que me pateó en el piso la vieja. Voy a elegir como esa, como la versión final que es la verdadera. ¿Y qué? Tengo que parar y mostrarme si los testículos, no, mentira. La boca. Una cita. ¿No me creés? Sí. Se estiraba así. Toda una cicatriz roja. Era Harry Potter que los huevos lo echaban. Hermosísimo. Sí, es verdad, la primera. Es claramente. Era la primera, pero te voy a dejar con la duda de si no conté dos historias verdaderas. ¿Viste cuando las notas terminan con la mano a la cámara? Las somas con mis dos huevos a la cámara. Sí. Hermosísimo. Esto fue todo por hoy. Huevos, 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 huevos. Horrible. Coma, coma. Tenemos una picada muy rica. Sí, estoy comiendo un tomatito. Te toca tu turno, a ver. Tenés pinta de haber tenido una buena vida nocturna. ¿Cuál fue la fiesta más zarpada? Que me va a dar mucha envidia no haber estado ahí. Eso es lo que quiero. Sí. Dos respuestas. Sí. La verdad es una mentira. Estábamos en Carlos Paz. Me había adquirido una casa en la montaña. Y mi viejo estaba laburando en un circo cerca. Lo invité a todas las bailarinas del circo de mi viejo. Aparte de mi elenco y de mis amigos. Estaban todos mis amigos. Y mi viejo le pedí que le traiga especialmente a los enanos. Porque hay dos enanos hermosos. Los disfrazamos como de mayordomos en un momento. ¿Entendés? Está mal. No está mal. ¿Por qué se dieron un peso sobre un par de vinos? ¿Por qué no? Está bien, sí. ¿Está bien? Le pasamos a hacer un traje a medida. Y la gente entraba y los recibían los enanos. Los recibían los enanos. Sí. Fue una gran fiesta. Hay fotos de eso. ¿Hay fotos de eso? Sí. Qué boludo. Te las muestras y te cagas de culo. Yo tengo mis dudas. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? No porque no chambarí a los enanos. Sino porque cuando me dijiste mandamos a hacer los trajes chiquitos. ¿Por qué? Me parece un esfuerzo de producción demasiado grande. ¿Entendés? La otra fue Mar del Plata. Año nuevo. Estaban mis amigos de toda la vida. Y yo hacía temporada. La obra se llamaba Tu Cola Me Suena. Se llamaba la obra. Un éxito. Y en la obra estaba la Tata Santillán. Gordo, lo quiero mucho. Hicimos una fiesta y él trajo su equipo de música. Y era la Kermés, gritaba. Era la Kermés de Fedevall. Era como muy lindo. Un año nuevo hermoso fue. Y en un momento el gordo tuvo que ir al baño y me lo explotó mi amigo. ¿Cómo te lo explotó? ¿Qué quiere decir eso? No, no. Me lo explotó a un nivel que nunca más pude usarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Se asentó y se rompió en oro o no? Lo cagó todo. Ah, lo cagó. Si la gente caga en el baño y tiene malo. Pero la Tata no caga como vos y yo. ¿Entendés? Lo quiero mucho. Como el nivel Messi del garco. Había comido mucho. Todos habíamos comido mucho. Y lo rompió en mil pedazos. Pensé que era el baño destinado a que la fiesta haga un baño en ese lugar. ¿Y a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora lo aluló al baño? ¿Por qué? 23 horas. ¿Ven temprano? Olvídate. No hubo más manera de salvar esa fiesta. Pero pregúntale, perdón. Una colina que bajaba. Era todo mal. Perdón que le pregunte. Pero era porque él tuvo algo puntual ese día. En general, él cuando garca, anula baños. Yo creo que esta es verdad. Ajá. Y quiero invitar a Total Zartillán a cagar a mi casa como experimento. O sea, es algo que quiero hacer. O sea, quiere hacerle una joda a un amigo, invitarle a una previa a la casa. Perdón, gordo, no quería contar esto. Plenamente es verdad. Sí, es verdad. Plenamente es verdad. Videojugadores. ¿Sabes qué vamos a jugar ahora? ¿Por qué? ¿Ajustaste hablar del Flight Simulator? Del Track Simulator. Todos los simuladores de camiones, de autos. Vamos a jugar al Goat Simulator. Esto existe y es una cabra. Una cabra. Vamos a hacer dos cabras en una ciudad donde prácticamente hay que crear caos y pánico. Pero la joda del Flight Simulator es que hay que aprender cómo manejar un avión. Y acá hay que aprender a manejar una cabra. A manejar una cabra. Claramente. Somos dos cabritas en una ciudad hecha para que se pueda romper todo y poner un poco de pánico. Del uno al chano. ¿Cuánto es ese droga a la gente? Yo le digo que 10 chanos. Es un juego hermoso. Para mí esto es una joda y quedó. Ahí estás vos, te veo. ¿Cómo no puedo hacer marcha atrás con la cabra? ¿Hace marcha atrás con la cabra? Muy bien. Está muy bien asaltada esa. Hay un montón donde se puede, creo que, sacar la lengua. ¡No! ¡La gente se muere! ¡No con la lengua estoy reboleando a una mujer! ¡No! O sea, lo más lindo de este juego es que no hay un propósito, ¿entendés? No tiene que hacer absolutamente nada más que crear caos. ¡Uy! Acá hay una huelga. ¿Qué dice que es? Vayan a grabar, manga de vago. Mirá que hermoso lo estoy haciendo dentro del mini market. ¡No! Por favor, chequea dónde estoy. ¡Miren ahí! Este juego estaba en la lista de juegos para jugar con Grego y dije, esto es una pija. Esto no se puede jugar. ¡Ahí está! ¡Ahí una pileta! Mira lo lindo que salió. Videojugadores. Tengo una linda sección para hacer con vos. Se llama el Call Center of Duty. Lo que hacemos es llamar a gente y volverlas locas. Call Center of Duty es por el juego Call of Duty. ¡Muy bien! Mirá cómo tiene ahí el dato. ¡Muy bien, guacho! ¡Ahí está! Vamos a llamar a alguien, ¿sí? Vamos a llamar a un telemarketer. ¡Sí! Quien nos atienda hay que volver a los locos. A mí me parece que no habría que agarrarlos a ellos porque no es su culpa. Ellos trajeron. ¡Ah! ¡Reortiva el chavo! ¡Pasó a la idea a la mierda! ¡Que toque! ¡Era Reortiva la grande! No, estoy jodiendo. ¿Hacemos esto? ¿Lo iniciamos? Sí, ya. Te hago los honores, ¿sí? Sí. Voy a cambiar la voz un poco porque me divierte. Ok. ¡Olé! Es una mierda cuando queremos llamarlos, no atienden ni pedo. Te llaman siempre un lunes a la tarde y un hijo de puta. Bueno, vamos a hacer una cosa, mirá. Vamos a llamar a nuestros amigos de Picadelli, que nos dan estas picadas riquísimas. Y vamos a volverlos locos. Vamos a probar cuán buen servicio dan. Ok. Si llama un loquito. ¿Quieres hacerlo vos? Sí. Ok. Le pedimos cosas totalmente ridículas, ¿verdad? Hecho. Casa central de Picadelli. Picadelli, buenas noches. ¡Olé! Hola, ¿qué tal? ¿Hablo con Picadelli? Sí. ¿Seguro que hablo con Picadelli? Seguro. Le hago una consulta. Yo he pedido una picada para cuatro y éramos tres. ¿Cómo es el tema para devolver una parte de la que no comimos los tres? Porque pensé que éramos tres y al final éramos tres y no éramos cuatro. Te sobró mucho. Nos sobró dos festas de jamón y una aceituna y media. Porque un amigo comió la aceituna porque pensó que no tenía nuez adentro y tenía y nos la dejó a media. Bueno, bueno, pero es normal. A veces sobra. ¿Y la puedo devolver de vuelta o la pongo en un tupper y la guardo? Y yo creo que a veces es mejor que lo pongas en un tupper. ¿Ustedes venden tuppers? No, no vendemos. Pero si venden picada, ¿por qué no venden el tupper para guardar la picada después? Es como medio puertorriqueño. La verdad es que nunca nos pidieron. ¿Tienen lomo de ciervo? No, solamente trabajamos con lomitos ahumados, pero no son de ciervo. Pero el ahumado tiene que ver con si tiene humo. Entonces puede ser de ciervo y le tienen el humo arriba, es lo mismo eso. Y ahora una pregunta. ¿Ustedes venden la aceituna por aceituna o por porción de aceituna? No, las aceitunas las ponemos en la tabla. ¿Y si yo quiero comprar aceituna puntualmente? No, lo que pasa es que nosotros le damos las picadas. No, pero este es un cliente que solo le pide aceitunas, ¿no? O sea, entonces lo que usted puede hacer es juntar las aceitunas. Los que no le piden aceitunas, me la manda toda junta. ¿Todo una picada? ¿Solamente aceitunas? Exacto, pero ahí no sería una picada, ¿no? Serían solamente aceitunas. Entonces el nombre, ahí está mal. Las aceitunas ruedan en la madera, ¿lo pensó eso alguna vez? Porque aquí yo veo la aceituna que tengo y la frena el queso, pero si me imaginaste no tuviera el queso. ¿Le pasamos a buscar lo que sobró? No, no, ¿cómo le va a buscar lo que sobró? Imagínate yo, me levanto todas las 2 de la mañana con hambre, y encaro la picada y se la devolvió a usted, me muero. ¿Te hacen cumpleaños? No, me refiero, se organizan cumpleaños. O sea, más allá la picada. Katherine, Guigay, pelotero. Si llevamos, llevamos solamente la comida. Claro, una vez. Ah, solo picada. Claro. Ustedes cuando dicen que es para 4, ¿cómo lo prueban a eso? ¿Ponen 4 personas a comer? Claro. Y dicen, no, faltó un poquito. Y ya prueban de vuelta, pero con otra gente, porque ese ya comió, ya no tiene hambre, ya no sirve de muestra. Y eso es mi caldo con otra persona que... Ah, y le va sumando cada... eso más inteligente. Pero las personas son distintas, las totas antes. Ya no comió, no comió. Claro, que comió mucho, pero bueno... ¡Una gordura! Ah, bueno, no le voy a molestar más su tiempo, porque usted debe tener otra gente llamando, pidiendo todo el aceite. ¿Ya me va a pedir la picada? No... De repente, si usted quiere, yo le pido, pero... Ahora no necesitamos. Ah, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias por la atención. Muy buena atención. Y piénselo en la tabla y las aceitunas, porque un día van a rodar y va a generar un problema. Y lo que sí tengo que decir, porque si no estoy mintiendo, la picada está buenísima. Muchas gracias. Muy bien. Yo lo mando a la mierda en el minuto 2. Por favor, la insistencia y el compromiso. Picadeli, se la bajan. Sí, 10 puntos. Estamos ya en el final. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? La pasé 10 puntos. Jueguitos. Me prometiste por teléfono a una entrevista distinta y cumpliste... Está buena. Es lo que quiero, que se pongan cómodos, que comamos una picadita, jugar un ratito y, aparte, me gustó mucho hablar con vos. No, gracias, gracias, la pasé muy lindo. Muchas gracias. Estoy con un poco de culpa, porque uno lo juego, lo jugué mal. ¿De cuál de estos? ¿De la cabra? No, no, no. ¿Mataste a todos, boludo? ¿Saltaste a todas? En serio te estoy diciendo. El de que tiramos así en el pit. No, boludo, no te estoy jugando, porque me quedé mal, porque el juego de las historias, hay que contar siempre una que sea mentira y otra que sea verdad. Claro, voy a elegir la verdad. En la primera pregunta que me hiciste, yo me puse nervioso. Soy medio choto inventando cosas. Y te conté dos historias verdaderas. Por ende, los huevos... Es la verdad. No, boludo, en serio. Yo tenía 9 años, campo en un viejo, estaba subiendo, me pegué el grito a mi vida. No, no es verdad, no es verdad. No, es verdad, en serio. No es verdad. Es verdad. O no es verdad. No, mentira. No sé, te quería dejar con la duda. No sé si crees o no. No, es verdad. Sí, es verdad. Y está todo bien, creo que está todo bien. Creo Roselo. El lugar más extraño te hiciste una pajita. Yo esas cosas no las hago. Mirá vos. Y tenía todas las manos el chabón. Más después del accidente que tuve, no pude. En el colegio me hacen ir partido eliminatorio de la selección un sábado a quedarme todo el sábado en el colegio. Te pupilo el colegio. Ok, entiendo. Si no lo dejan encerrados los chabones. Estaba que domingo estamos adentro. Claro, boludo. Hemos bajado 5 horas en un cuarto de computadora. Era casi que me lo estaban pidiendo los chabones. Las combustas hablaban. No, eran 6, boludo. Sí, hacía un UG's. Pero imaginate el mío. UG's te hablaba. Pero imaginate lo que me podían llegar a carapeos y me habían retado. Y después era una mamushka de cagada. Me entraba alguien y yo estaba ahí. Videojugadores.